No saben a quién llamarle o a quién pertenezca, para pedirle que lo retire, está allí y representa un peligro. Precisamente por temor a este tablero, porque a veces un descuido o un imprevisto que pueda darse, como que sí tiene energía de alta tensión, yo creo, porque son trifásicos. Es un tablero electrónico y es trifásico, muy peligroso para todo el mundo que viene a utilizar aquí el parque para entrenar, o los niños que vienen a jugar, ya que cualquier descuido puede electrificarse a alguna persona. Es un muñeco eléctrico que dejaron en su momento cuando vino a la feria. Para mi opinión, no está bien que esté ahí, ya que es un riesgo para los niños. Llegó a finales del año pasado junto con la Feria del Niño de Atocha, celebrada en Tuxtla Gutiérrez. Los juegos mecánicos se fueron y quedó para ser un riesgo latente. Pues ya tendrá como unos seis meses desde la feria de aquí de Niño de Atocha. Lo dejaron puesto ese tablero y es importante que lo vinieran a quitar. Está peligroso porque es energía, es electricidad y los niños, si no vienen a los papás y están atentos, pueden llegar a un accidente. El tiempo sigue corriendo, al igual que decenas de infantes, por el emblemático parque, sin que nadie se inmute ante el inminente peligro que para cualquiera representa la improvisada instalación eléctrica. La verdad es que si estuviera bien que lo quitaran por precaución, está mal, la verdad. Por empezar, corren mucho riesgo los niños. Por imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.